MENESTRA DE VERDURAS Ingredientes Zanahorias Judías Guisantes Ajos Y cebolletas Lamine la zanahoria Pele los guisantes Corte las judías Cueza las zanahorias junto a las judías y los guisantes Escurra las verduras Lamine los dientes de ajo Pique las cebolletas Rehogue todo junto en una sartén Sirva tanto como quiera MENESTRA DE VERDAS ¡Suscríbete al canal! Disminuye el consumo de carnes rojas, embutidos y grasas de origen animal. Coma de todo, pero con moderación.